amigos de la redacción pues ya llegamos a santa ana y exponiéndoles el mismo problema de tráfico y de conductores irresponsables que dejan sus automóviles aquí en doble fila pues con una autoridad complaciente cesar porque de otra manera no puede ser mira está la banqueta y en ambos lados de la realidad es a la banqueta que se supone fue diseñada para que circulen los peatones pero sobre la banqueta pues hay negocios hay puestos ambulantes debajo de la banqueta están las extensiones de estos puestos de todo tipo no ya obstruyen lo que sería un cajón de estacionamiento después mira aquí están los los taxis luego vemos que están los puestos debajo de la banqueta los vehículos que les permiten estacionar aquí y todavía hay quien se estaciona en doble o hasta triple fila entonces esto hoy no hay tianguis hoy es miércoles pero los días que hay tianguis esto es un verdadero problema y nadie nadie hace nada ahí vemos los agentes de tránsito ahí está uno ahí está el taxi y las personas con discapacidad tienen que andar por debajo por debajo de la banqueta porque no se puede circular por las banquetas están ocupadas están obstruidas los ciudadanos tienen que pasar por aquí y constantemente hay problemas de personas atropelladas mira nada más o un camino dos caminos invadidos si así es esto habla de la falta de planeación de las autoridades para darle a los ciudadanos espacios adecuados tanto para el comercio como para transitar digo o sea quizá el gobierno municipal de pénjamo no ha volteado mucho hacia santana para crearles espacios repito por ejemplo un mercado para que estas personas puedan comercializar sus productos y no estar al pie de la banqueta si un área donde se pudieran poner los todos estos puestos ambulantes tienen derecho a trabajar sí pero tiene que haber una manera en que se organizen para que no sucedan este tipo de cosas acá en santana la actividad comercial después de las tres de la tarde cambia radicalmente pero quienes viven acá o que les pretenden transitar en temporada escolar en días donde hay tianguis esto es prácticamente imposible ahorita se aprovecha de que no hay clases y está el flujo más o menos regulado pero en otras ocasiones esto es un verdadero un verdadero problema en el que muchos se preguntan por qué la gente no va santana pues por eso sí así es a mí me parece que santana está muy desordenado no se le ha dado atención por parte del gobierno municipal de pénjamo y eso ha provocado que poco a poco pues el desorden vaya creciendo porque luego se instala otro nuevo comerciante y otro nuevo comerciante y bueno en algún momento esto se vuelve un verdadero caos y aquí siguen siendo los nuevos problemas la diferencia es que aquí ya comienza la carretera de aquí de este crucero en adelante todavía queda una buena parte de negocios y es un problema muy grave porque hay una gran cantidad de accidentes vemos aquí otra vez los puestos los carros y el doble fila otros vehículos y cuando se trata de que a alguien quiere salir es un problemón para poder incorporarte a la vialidad sin que te atropellen o que vayas a su ruido sí o un golpe de automóvil también que es muy común entonces pues ahí las autoridades de pénjamo hay que echarles un vistazo acá a lo que ocurre en santana tendrán que hacer algunas adecuaciones modificar sentidos de vialidad probablemente generar espacios para que los comerciantes se instalen o regular mejor el tráfico vial porque de verdad es muy complicado transitar por estas camisas hoy nos tocó suerte hoy no está tan caótico como otros días no hay días que es un verdadero problema si santana necesita mucha atención cuatro milpas está en penumbras el bordo del río que les digo el lirio los moscos el tráfico la basura no hablemos de la basura también acá en santana que en ocasiones de verdad si es un desastre bueno pues ahí tiene usted la información también hay que ser congruentes y así como le exigimos al gobierno también hay que poner de nuestra parte sí de qué manera pues evitar violar las reglas de tránsito por ejemplo esa es una buena medida que como ciudadano debiéramos implementar todos si no me puedo estacionar en un lugar que ya sé que dice prohibido o que sabemos que esta es una violación al reglamento estacionarse en doble fila pues hay que evitar hacerlo en la medida lo posible y no caer en la práctica común de que si los demás lo hacen pues ya también que eso es lo que se estila en muchos lugares no así es seamos responsables y las cosas serán diferentes muy bien pues vámonos César vámonos Galo gracias a todos por estar con nosotros en este vídeo ya lo sabe la redacción siempre desde el lugar donde ocurren las cosas nunca detrás de un espectáculo no 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 no